... ...que tenemos previstas para final de año. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre en Juventud va a ser una auténtica locura. Tenemos previsto un certamen de cultura urbana donde se engloban los certámenes de graffiti y break down pero además con un complemento de actividades relacionadas con cultura urbana muy potente en el que seguramente también se vincule a la Diputación de Jaén y haya un proyecto que pueda ser referente en Andalucía que ya lo es, pero incluso de ámbito nacional. Luego tenemos también un tema relacionado con igualdad pero vinculado con graffiti también. Vamos a hacer una actividad relacionada con grafiteras que son internacionales y de reconocido prestigio y que pintarán también aquí en Linares y esto será en noviembre creo que es cuando lo tenemos previsto. Gracias por ver el video.